El síndico Rafael Valverde subió al estrado en el Consejo Municipal para solicitar que se metiera a votación el documento del presupuesto de los consejos de distrito. El martes recién pasado, nosotros los síndicos le solicitamos a usted que traiera hoy este documento, el presupuesto. Tenemos como tres meses de atraso del presupuesto de los consejos de distrito. Ya fue usted muy claro, yo creo que usted tiene que someterlo a votación. Yo quiero que los regidores, por favor, los apoyen. Según Valverde, esto lleva ya tres meses de atraso y afirma que los recursos ya están asignados y que esto se solicitó desde la semana pasada. Los trabajos ya están asignados y hechos, por esto solicitan a David Araya que por favor se someta a votación. ¡Gracias!